¿Cuántos venían ellos? ¿De dónde venían? De Juego ¿Pero también en el Play? En el Play, en el juego de Águila con Cogeno Ok, entonces tú quieres que se investigue este chofer No, que se investigue el chofer Que se investigue la compañía Y que los abogados mismos van al espacio Porque ellos, él no mató A un desaparado O a un motorista que anda por ahí sin familia Él mató a una gente que anda Con familia y nosotros tenemos Una batería de abogados que comienzan al espacio Hoy, Santos contra la compañía Con el dueño del camión Con el dueño de la Y con el chofer O sea, vamos a actuar seguido ¿Cuál es tu nombre? Orlando Tejada también Gracias, Ronaldo ¿Qué tuviste aquí en este accidente? Yo venía de él Yo venía a tamaño y vuelto cuando subía Yo subía en el carro O sea, nosotros vimos que no parábamos Y no parábamos a la salud Ayudarlo Sí, ayudarlo ¿Viste a alguien muerto? Todavía no estaba muerto Y que se murió Estaba como agonizando Ok, ¿y qué tú crees? ¿Qué momento tuviste la sacada De esta joven rescatándola? Bueno, se hizo una brutalidad Para lograr esa cara Tú sabes Que no se ha golpeado A más de lo que yo estaba Ok, ¿deiste las piernas rotas? Sí, yo tenía una pierna Desbaratada Ok ¿Tú transistas mucho por aquí? ¿En todo tu hospital? Sí, yo transito y llegaría por aquí ¿Y veo muchos accidentes? En realidad, ahora no tenía tiempo Y hubo un accidente pesado El problema es la lluvia también Ojalá, la carretera O sea, es muy peligrosa No tiene mucha corrupción ¿Tu nombre? Juan Carlos Gracias Gracias